Hello people de la Bicycle, el día de hoy te vamos a hablar de reciclaje. Si tu pregunta es cómo nace este proyecto, te cuento que hace 12 años, un poquito más, empezamos como Chinos Bike. Realmente, en este caso, a innovar estos proyectos, a hacer algo diferente. ¿Qué te quiero decir? Ya que realmente, mediante el arte, nosotros podemos topar fronteras en este caso. Es que más personas se motiven a hacer estos bonitos trabajos artísticos y artesanales. Claro está que durante esta trayectoria, hay personas que me vienen ayudando, en este caso con buenas ideas. Y lo que a mí me gusta mucho de estos trabajos, que es tan bonito, que nosotros, pues, se puede decir, no podemos ser tan técnicos en el método de... En este caso, si vamos a hacer una ventana, tiene que ser todo exacto esto, ¿no? El arte se caracteriza por ser algo donde te motiva y te despeja la mente. Y además de eso, lo importante de esto, es que nosotros realmente sí apoyamos al medio ambiente. Que nosotros, como te puedes dar cuenta, tenemos nuestro taller, donde presentamos nuestros tips, nuestros videos. Y mira, acá vamos poniendo todas las partes recicladas. Como se puede ver, son cadenas de bicicleta que ya han cumplido su vida útil para funcionar. Pero acá van a funcionar, aquí están funcionando perfecto, en este caso con estos diseños. Como tú te puedes dar cuenta, tan solo hay que, en este caso, ya lavarle bien para pintarle y dejar algo bien bonito. En este caso, se puede ver estas dos artes que están aquí, en esta parte. Te quiero presentar, acá en el otro lugar. También, mira, si tú te das cuenta, fácilmente, son dos personajes. En este caso es un hombre y acá estamos haciendo lo que es una mujer. De la misma manera, mira, si tú te das cuenta, de la misma manera, estos son discos que ya cumplieron su vida útil, que ya están desgastados, discos de freno, acá tenemos lo que son las manzanas, que así mismo ya han cumplido su vida útil y las reutilizamos. Se sigue continuando como lo que es con cadena, discos, hasta llegar a la parte baja, donde estamos usando manzanas. Lo bonito de nuestro proyecto, realmente, es que te motivamos. En este caso, ¿qué te quieres motivarte? A que tú lo hagas mejor que nosotros. Realmente, te motives a hacer estos trabajos, ya que esto te va a inspirar. Si tenías una idea de hacer, ya sea una, en este caso, una verja, ya sea un pasamano, nosotros te estamos motivando con estas ideas que lo hacemos como Chinos Bikes. Como te puedes dar cuenta, realmente, eso es Chinos Bikes. Como siempre te decimos, te estamos sorprendiendo con nuestro proyecto, con nuestros trabajos que nos gusta hacer, realmente. Ya que Chinos Bikes no solo es mecánica, también hacemos turismo, donde poco a poco iremos mostrando esos videos. En esta ocasión, nos complace hablarte de reciclaje. Te lo he contado y te he dicho que, realmente, para nosotros es un placer poder apoyarse, puedes ir en este caso con pequeños conocimientos que tenemos. Y se vienen más sorpresas de lo que es Chinos Bikes. No dudes en seguirnos. Como te puedes dar cuenta, nosotros ya estamos terminando, en este caso, un lugar donde para nosotros significará mucho. ¿Qué te quiero decir? Donde nosotros vamos a estar hablando, en este caso, de ciclismo, también de turismo, que hacemos, y a su vez, en este caso, como se puede dar cuenta, reciclaje. En este lugar, aspiramos que realmente lleguen personas de renombre en el ciclismo, para que así poder conversar, compartir ideas, y seguir sumando más ciclistas, que ese es el concepto de Chinos Bikes. Seguimos contando con su apoyo. Somos Chinos Bikes. Pasión por el ciclismo. Pasión Bikes.